Tras el descubrimiento de las condiciones de viento únicas en la playa de Sotavento, René Egli inició su actividad en 1984 con 8 tablas y 30 velas. La visión de René era transformar los viajes privados de windsurf y kitesurf en unas vacaciones deportivas de calidad organizadas de una manera profesional, donde se ofrecieran todo tipo de comodidades y servicios al cliente. Para llevar a cabo este proyecto, presentó su idea en diversas ferias y desde el principio logró contratos importantes con grandes turoperadores. En 1986 convenció a la Professional Ball Rider Association para disputar la Copa del Mundo de Velocidad de windsurf en Fuerteventura. El francés Pascal Maca estableció un nuevo récord mundial con 38,86 nudos. Así, Fuerteventura se posicionó mundialmente como un lugar ideal para la práctica del windsurf. Al principio el material se alquilaba desde unos trailers colocados en la playa, pero a partir de 1988 se construyó un centro con todas las comodidades para que el cliente disfrutase de unas vacaciones deportivas de calidad. En la actualidad el centro de windsurf está siendo renovado completamente y estará terminado a principios de 2014. En el año 2000, René Egli abría el primer centro de kitesurf convirtiéndose en la primera escuela de kitesurf en Fuerteventura. Celebramos nuestro trigésimo aniversario y todavía estamos en un buen rumbo. Hemos terminado nuestro nuevo centro de kites aquí, que es un gran éxito, y también hemos conseguido ampliar las zonas como para kitesfordistas. Y también estamos en la última planificación del nuevo centro de windsurfing. Ambos nuestros centros están situados en la tobera de viento de sotavento, lo que significa que tenemos viento casi asegurado durante todo el año. Y en ambos de las zonas deportivas, tanto del centro de wind como del centro de kites, tenemos espacio infinitivo para sesiones infinitas al lado de la playa de sotavento. Una especialidad de nuestro spot es la laguna, que depende de las mareas y donde encuentras condiciones perfectas para aprender y mejorar tus maniobras de kite y de windsurf, y para lo cual René Egli tiene la licencia exclusiva para impartir clases. Y por supuesto, también este año seguimos nuestro estándar y cambiamos enteramente nuestro equipo material en ambos centros, lo que son mil velas de Near Pride, 450 tablas de Starboard y JP, 650 cabrina kites y 250 tablas de cabrina. Para ofrecer unas vacaciones completas, ambos centros os esperan con amenidades, tales como duchas de agua dulce con hamacas bajo la sombra de palmeras, tenemos beach bar y también tenemos aire compresionado en el centro de kites. El alojamiento se encuentra situado junto al spot a escasos metros del mar. En él podrás disfrutar, entre otras cosas, de la fabulosa piscina con vistas increíbles que te invitan a relajarte. El centro de kites se encuentra directamente en un oasis de palmeras en el jardín del hotel. El centro de windsurf se encuentra a unos escasos 200 metros de distancia. El servicio de shuttle de Renegli traslada de manera gratuita a sus clientes de todos los hoteles de Costa Calma, Esquinzo y Jandía a los centros y a los lugares más profundos de la laguna. Los clientes también podrán divertirse y disfrutar de la pre-surf. Además podrán adquirir prendas de la marca Fuerte Action diseñada en Fuerteventura y fabricada en España, las cuales ofrecen de forma exclusiva en sus 12 tiendas. En el Hotel Meliago Riones también se encuentra el René Eglime Gastor, que ofrece todo tipo de material y accesorios para windsurfistas y kitesurfistas. El Fuerte Action Bar es el punto de encuentro de los surfistas desde primeras horas de la mañana hasta la noche. El Beach House en Costa Calma ofrece la posibilidad de contratar servicios de windsurf y kitesurf. Además cuenta con una tienda para beachwear y accesorios, así como un coffee shop. En el último año ambos centros recibieron más de 25.000 clientes. René Eglime y todo su equipo se alegrarán también de recibirles este año. René Eglime